Lo que están haciendo con la cuarentena no es solo económico. Te robo un minuto. El que necesites. El daño que le están haciendo es de este tipo. Por ejemplo, este tema lo conozco porque mi hija entrena a Donoren perros de asistencia para chicos con autismo. Lo hace gratis, pero es de mucha ayuda. Sí, muy útil. Le digo antes, decime una cosa. Siguen los problemas. ¿Por qué no dejan que los terapeutas atiendan a los chicos que tienen problemas con autismo? Bueno, yo soy mamá de un nene con autismo. Les puedo contar perfectamente. ¿Por qué no dejan? Porque en realidad hay un gris. Está el permiso de asistencia a personas con autismo y la prohibición a los colegios de fonaudiólogos, terapeutas de todas las características para hacerlo en forma presencial. Un nene de 3, de 4 años, con autismo, de 5 años, puede tener autismo e hiperactividad, Necesita sí o sí presencial. No puede mirar una computadora y seguir una consigna. Sí, esa es justamente su dificultad. Entonces, como no son claros en eso, un montón de profesionales dicen solamente virtual. Entonces, yo lo que me propuse es decir, bueno, todos los profesionales que, haciendo uso de la autorización que existe para asistir a personas con autismo o con discapacidad, que es legal, quieran hacerlo, yo los publico en mi Instagram para difundirlo y que los padres puedan, porque los padres que tenemos niños con autismo o con discapacidad, necesitamos lo que se llama crianza compartida. Eso es una crianza en la que vos necesitas de ciertos apoyos para que tu hijo esté regulado, esté mejor, y al estar regulado pueda aprender y pueda progresar, pueda mejorar, como todos los otros chicos. Entonces, la verdad es que si nosotros antes necesitábamos siete, ocho apoyos, no puede ser que ahora nos dejen sin ningún apoyo. Por Zoom no lo podés hacer. No podés agarrar el perro por Zoom o el caballo para hacer equinoterapia. Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es tan peligroso ir a un campo abierto y hacer equinoterapia? ¿Me entendés? Es una locura. A ver, son daños irreversibles que le pueden producir a criatura de cuatro o cinco años. Y esto es un capricho absoluto, porque no hay ninguna razón para que no se pueda hacer. Y lo hayan hecho ideológico, si estás en contra o apagor, sos oficialista. Sí, eso también. Esto es de medicina. Lo notás en los terapeutas. Hay terapeutas que te dicen no, y te das cuenta que es una cuestión ideológica. Pero qué raro que haya justamente un gabinete de mesa chica de médicos. Pero son infectólogos. No hay una persona de discapacidad, ni siquiera el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad fue convocado una vez para ver cómo se hace esto. Creo que lo único que fue en Capital Santilli fue el que... Sí, para chicos con hipoacusia. Con hipoacusia. Pero yo como ese es el único gesto que por ahí pude haber visto. Pero más que gestos, necesitamos resoluciones. A ver, estamos a día 103, los chicos con autismo y con discapacidades, tienen, reduzcan de las ocho, digan, bueno, teo, que es lo sensorial, lo que hace que el chico esté hipera... Teo, déjamela. O sea, poneme un protocolo, hagamos algo. Yo creo que es eso, es falta de protocolo y de... Sí, de ponerle un poquito de hombro. También para algunas situaciones...